Aquí en la ciudad de Arroyito, estamos a través de Arroyito Ciudad y lo que siempre tratamos de llevar toda la información, acá podemos ir observando ruta 19, donde siempre se produce por ahí el ingreso del agua de los campos, que es algo que la gente la tiene bastante alertada, si bien es cierto el agua está ingresando, pero ya con un fluido menor a lo que fuera alguna vez, pero hay que ir tomando los recaudos, porque es como que recién empieza a bajar el agua de los campos. Reitero acá estamos sobre ruta 19, en todo lo que es la avenida Boeto y la ruta 19, y la gente que, como ocurre siempre, por ahí ya empieza a llegarse para ver qué es lo que está pasando. Digo, cuando se habló del ingreso del agua a la ciudad, los que por ahí lo han sufrido, indudablemente están muy preocupados por este tema, pero desde el municipio se han hecho trabajos, se han realizado trabajos, mientras nosotros caminamos acá por todo lo que tiene que ver con las vías del tren, observando un poco los desagües, los desagües principales, digamos prioritarios que se han ido conformando, para que se pueda ir evacuando, más allá de la poca agua, mucha, que vaya ingresando. Ahora se hace en un paso lento el tema del agua, pero se trata de ahí tener todo controlado. El agua, como podemos observar acá en las imágenes, está ingresando por uno de los canales que se han abierto también acá, que se han limpiado debidamente, es un canal que estaba, y que por ahí sufrió, en la primera sufrió mucho, porque bueno, el ingreso de agua, vuelvo a reiterar, era muy muy fluido. En este caso están trabajando los canales de manera normal, ante el agua que está ingresando, reitero, a nuestra ciudad, que viene de los campos. Habíamos mencionado también que, tras un vuelo aéreo que se había hecho, las lagunas estaban, las lagunas que por ahí se producen en los campos, estaban secas, recordemos que las napas también, por ahí, han sufrido mucho esto. Bueno, de ahí podemos entrar a ver por qué las napas y todo lo más, la siembra y todo esto, ¿no? Pero la preocupación, indudablemente, se instala ahora sobre el ingreso del agua a nuestra ciudad. Ahí, en imágenes, tratamos de llevarle a todos ustedes lo que estamos registrando acá en el lugar, ruta 19, vuelvo a mencionar, donde están trabajando los desagües. Montículos de tierra, que se ven allá al fondo, que son los que se han estado conformando. El tránsito es normal en la ruta, no hay corte, nada como ocurrieron otra vez, no hay bombas todavía, pero Defensa Civil está trabajando con todo eso. Es simplemente para llevar un informe de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad de Arroyito.